¿Estás buena? Sí. ¿De qué se trata? De los tipos malos. ¿Y qué hacen los tipos malos? Roban. Roban y... Hacen cosas que no se tienen que hacer. Sí. Contame, ¿es la primera vez que salís en una experiencia así con compañeritos al cine? Sí. ¿Sí? Bueno, contame tu experiencia acá, estar con amiguitos de diferentes edades, los conocías. Sí. A ella la conozco de la escuela, número 21, y ellas dos son sus hermanitas, y ella no sé quién es. Bueno, son unos cuantos, ¿no? Son más de 40 niños. Sí, más o menos. ¿Y a quién te vinieron? Vinimos en Onibu. ¿En Onibu? ¿Está lindo el paseo? Sí, está lindo. ¿Y es la primera actividad que haces con ellos? No, hago muchas actividades con ellos. ¿Cómo cuáles? Como a veces vamos a la canchita y jugamos al fútbol. A veces comemos chorizo y eso, y hacemos fiesta en el merendero. Muchas cosas. ¿Es lindo? ¿Eh? ¿Es lindo? Sí, es lindo hacer fiesta. Sí. ¿Bailan? No, bailar no, pero poner música, sí. ¿Qué de todo lo que has hecho te gusta más? Esto. ¿Y cómo está la peli? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué me podés contar? ¿A qué escuela vas? A la 21. ¿Y en qué clase estás? Segundo. ¿Cómo te va en la clase? Bien. ¿Bien? ¿Hacés todos los deberes? Sí. ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. ¿Qué me podés contar? ¿Tenés hermanitos, hermanitas? Sí, tengo a la que abrió primera y a ella. ¿Qué te gusta hacer en la escuela? Dibujar, escribir, leer. ¿Te gusta hacer todo? Ir al patio. ¿Ir al patio? ¿El recreo? ¿Qué te gusta jugar en el recreo? A la escondida, a la atrapada. ¿Y vos te portás bien todos los días? Sí. ¿Conocés a los niños que viniste hoy al cine? Algunos. ¿Y te gusta la peli? Sí. ¿Quién necesaria ser del cine? ¿Quién necesaria ser el cine? ¿Quién necesaria ser el cine?